Música Amigas y amigos, aquí yace la memoria de épicas batallas en un México dividido por el segundo imperio y la reforma del siglo XIX. Bienvenidos al Museo de la Restauración de la República de la ciudad capital de Santiago de Querétaro. Música Fue por ello que en el año de 1867 recibieron la visita del segundo emperador Maximiliano y los generales Miramón y Mejía, quienes llegaron heridos de la derrota que sufrieron contra el ejército reformista de Juárez. Música El 19 de junio de ese mismo año, aquellos tres prisioneros salieron por este patio para ser conducidos al Cerro de las Campanas, donde serían fusilados y de esa manera sellar el triunfo de la República Mexicana. Música Con el tiempo, este sanatorio capuchino continuó con su tradición piadosa, instalando aquí un hospicio de pobres, un hospital de la peste y un orfanatorio infantil y más tarde, a finales del siglo XX, ya se encontraban aquí las oficinas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Música No obstante, esta construcción de dos niveles se convirtió el 14 de febrero de 1997 en el Museo de la Restauración de la República, en virtud de haber sido la prisión de los últimos cinco días de Maximiliano Miramón y Mejía. Música El periodo de la restauración comprende el tiempo que México ocupó para recuperarse de aquella miseria que sufrió después del segundo imperio de Maximiliano. Por ello, en este recinto podemos encontrar el armamento y la documentación que se utilizaron en aquellas guerras y de igual manera la recreación de obras modernas en pintura y escultura. Música De igual manera y como atractivo adicional, encontramos una sala especial donde nos remontamos a la vida diaria de las monjas capuchinas en este ex convento colonial. Música Por último, cabe mencionar que en la actualidad, nuestro noble y leal Estado de Querétaro, como promotor de la paz mundial, ha dejado atrás hostilidades y tristezas para decir día con día, ¡Bienvenido a Europa! Soy Gustavo Pérez Lara Hernández. Hasta la próxima, amigos. Música